12, 12 Eso que me lo dieron a mí, me viene pequeño, macho Me viene pequeño en los pequeñis, yo no me lo puedo poner El 13 de ellos, ¿no? El 13 de ellos o el 13 de mío Vaya partida a jugar este puto Juega bien el cabrón Juega perfecto Muy bien Bien, tenemos los dos mejores en medio de hoy, tío ¿Crees que da una bola al chiquillo nada más? Una, una, dos de doce Tengo el punto en el suelo y la bola de piedra Bueno, Chapete, tú te ves ganador, ¿no? No, porque sé cómo estás jugando Bueno, a ver lo que realiza Agustín Bueno, mala suerte Valenciano, ¿cómo va a ir aquí? Y va a apoyar, sí ¿Qué quiero detener? Pirata Pirata, ponte a un lado, pirata No está mala, no está mala No le doble a nada Eh, pirata, qué buena persona Está buena mierda Está bien, está muy bien ¿Y las que fue de ayer? No, nos pasó unos días de mucho frío Ahora, pues mira ¡Ese, mi hermano! ¡Ese, mi hermano! El polonino al agua Igual ya las tienes, ¿eh? No, 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 no ¡Ese, mi hermano! ¡Ale, po, 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 po Ya está dentro, ¿eh, cuándo? ¡Ale! ¡Llega! ¿Te da mano conta? ¿Ya está? Ya, yo también estoy allá, ¿ahí? Yo también estoy allá, ¿ahí? Yo tampoco llevo Cuatro, ¿eh? ¡Este, este! Cuatro, cuatro ¿Cuatro o cinco? Cuatro ¡Sí, sí! Está ahí está, ¿ahí está? ¡Una, venga! ¡Alega, dos! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Esa estaba más cerca! ¡Venga, está! ¡Esa tenía, eh! ¡Cinco! ¡Esa tenía, eh! ¡Pero aquella estaba más cerca! 4 y esta también está ¡Eh! ¡No se lo más que eso es! ¡Por este, quita la cámara que se vuelve a irnos a suerte! ¡Ay, tú vas bien! ¡Quítale, Bapa! ¡Bien, Baki, bien! ¡Qué grande eres! ¡Baki, ahí! ¡Baki, bien! ¡Baki, bien! ¡Baki, por Bapa! ¡Baki! ¡Claro! ¡Te llamaron! ¡Te preparo! ¡Baki, bien, grande! Acaba de sacar el bolo. ¡Baki, malamá! ¡Baki, malamá! ¡Baki, malamá! ¡Gracias! Los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. Los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La saga de los Vargas en la grada apoyando a su hermano. La dirección de la bola negra la pone. La cosa pasa de un momento. Ahí la tiene. Gracias por ver el video.